Punta Península Aquino es una comunidad que se encuentra a la orilla de la playa, conformada por una serie de torres de condominios, además de ya contar con terrenos para construcción. Este desarrollo cuenta con una ubicación privilegiada que nos permite tener esta increíble vista al Mar de Cortés por un lado, y por el otro lado tenemos una maravillosa vista hacia la Laguna del Estero de la Cruz. Además de contar con un jardín botánico al que se le ha puesto especial atención, ya que se ha hecho un arduo trabajo de reforestación para vestirlo con plantas endémicas y hacer parte a la naturaleza de esta experiencia placentera que te ofrece Punta Península Aquino. Les voy a platicar un poco de las amenidades con las que cuenta la Casa Club, como lo es área de parrillas, zona de camastros, fogateros, alberca y jacuzzi climatizados, rooftop y un acceso directo a la playa a través de un muelle maravilloso. Punta Península ya está listo y en operación. Cuenta también con un servicio hotelero por si quieres rentar y pasar un lindo fin de semana acá. O bien, si quieres invertir, puedes comunicarte para agendar una visita y conocer este maravilloso espacio a través de sus redes sociales. Facebook están como Punta Península Aquino, en Instagram como P Península Aquino, o al número de contacto 6622 87 93 35. Aprovecha la preventa de condominios en Casa Malva con sus últimas ubicaciones, y también ya está lista la preventa de Vista Laguna, que son sus terrenos para construcción. ¿Tienen financiamiento directo? Acércate, pregunta y conoce este maravilloso lugar, Punta Península Aquino.